¡Hey! ¡Qué show anacondos! Bienvenidos a un nuevo directo, espero que estén bien, que no me hayan extrañado muchísimo Y vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy en el puto Halo Sabrán que el día de ayer nos fue bien, tampoco es que nos haya ido tan mal, pero nos pudo haber ido mejor Nos pudo haber ido mejor, y con todo lo del apagón y todas esas mierdas, pues ya no tengo ni idea ni qué cojones hacer con mi vida ¡Ah, perro! ¡Hola, Lalo! ¿Cómo estás, amigo mío? Yo, bien, yo aquí tratando de sobrevivir, pero yo bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Venga Vamos a echarnos unas partiditas Bueno, unas partiditas, no Unas partidotas Vamos a partirnos las madres con los putos extraterrestres de mierda Vamos a continuar con el modo campaña Que saben que estamos... Bueno, yo estoy muy viciado con esto Cuando acaricia al capitán, llame y le recogeré No mames, cabrona... ¿Neta? ¿Me vas a dejar aquí solo? ¿No me vas a dar nada? ¡Qué cabrona eres! ¡Qué cabrona eres! Bueno Ahora mismo no tengo ni fucking idea de dónde tengo que ir Escucho a alguien por aquí, pero no tengo ni idea ni qué cojones es Ah, mira ¡Oh, lol! ¿Y esto qué es? Venga Muertísimo desde el principio Ok, veo unos allá al fondo Veo unos allá hasta el fondo Veo uno allá al fondo Aquí hay uno, aquí hay uno Hijo de tu puta madre ¡Hijo de la verga! ¡No te muevas, que te voy a matar! Puto cabrón A ver ¡Dios mío! ¡Qué puto pesado el puto mensaje ese de mierda! Supongo que tengo que ir para este lado Creo que tengo que ir para este lado Ok Aquí hay unos Aquí hay unos Simón, acá están Te la pelaste Te la pelaste, te la pelaste, te la pelaste Vale ¿Quién cojones está disparando como imbécil? Toma Toma, pendejo Muerto Vale Aquí hay una nave de estos güeyes Yo creo que aquí hubo una muy buena Pero muy buena pelea Porque hay naves de todos los cabrones ¿Me podré subir? Sería de poca madre poderme subir a esa nave Y volarlos a todos a la verga Venga Supongo que me tengo que seguir por aquí Mira, más armas No me acuerdo haber ocupado el rifle de asalto Pero bueno Sí, que por aquí hay amiguitos Que por aquí hay amiguitos Dice esta mierda O hay una nave o algo Siento como el... Ok, ahí no hay ni madre Siento como si estuviera... Como si fuera el puto Tarzán Me siento como el puto Tarzán Es que cojones hay de ese lado A ver si puedo saltar por acá Sí Ok ¡Lol! ¡Aso! ¡Lol! 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 Hijo de la verga No, no mames ¡No mames! ¡Ah, huevo! Vale Vale Vale, ahí estamos ¿Hay más? Debe de haber más por aquí Ahí está Moridos todos ¿Pero con quién estaban peleando estos hombres? Bueno Estas mierdas No sé qué sean Esos pinches changuitos ¿Con quién estaban peleando? ¡Lol! Ok, ese sonido no me gusta nada Ese sonido no me gusta nada No me gusta nada Ok Un elevador Me va a llevar al centro de algo Cabrón No, no dispares No dispares No dispares Esto aquí lo que tengo No sé si estoy yendo por el camino correcto No, pero No me quita nada Bajar y ver E investigar A priori no hay nadie por aquí Me voy a poner de este lado Me voy a poner a cubierto Porque no sé qué hay gente Se escucha gente Se escucha gente Escucho gente Escucho gente No mames No creo que tengan los huevos Toma 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 Ok Ok Lol 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 Se murieron todos Por ahí debe de haber otro pendejito Deben estar aquí abajo esos güeyes Acá están Muerto 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 Hijo de la chingada Puta madre Puta madre Qué pendejada fui a hacer Vale Por aquí no debe de haber nada más Mira aquí hay un pendejo Esto está cerrado No hay ni por dónde darle No sé Abre con putazos Mira aquí hay vida Que nos va a ir de puta madre la vida Ok No Vale pues no veo otro más que por este lado de aquí Aquí qué hay Aquí hay una puerta Y aquí hay otra puerta Son dos puertas Esta no se abre Y la otra sí Aquí va a haber Aquí va a haber regla Ok Ya me quedé sin balas Queda una No es este hombre Venga Al menos bien aprovechada la munición Vale Esto tampoco se abre Son tres puertas Por aquí no hay gente Por aquí no hay gente Pues no A proibir no hay gente aquí Lo que me parece raro Porque es una zona Porque es una zona muy despejada Con muchas cosas O sea Esta zona está bastante bien Para una pelea Y no No hay pelea Esto qué es Y lo más importante Eso de ahí qué es Y lo más importante Qué cojones es lo que está cayendo De ahí arriba Vale Vale Esta es como la misma sala O una sala parecida A estos güeyes los masacró Alguien Alguien masacró a estos hombres Lol Por eso es que se escucha algo Qué chingados Se está escuchando Ok Hola Aquí hubo pelea De la buena Aquí hubo pelea De la buena No sé qué penes Pasó aquí Pero Se chingaron a alguien Y muy sabroso Por aquí Vale Voy a poner de este lado Esto obviamente No se abre Este obviamente Que sí Ay no mames Atrás No me vais a convertir En una de esas cosas Os voy a volar Los sesos Apartados de mí No me toquéis Monstruos No seré como vosotros Prefiero morir Buscaos vuestro propio escondrijo Los monstruos Están por todas partes Me hice el muerto Eso hice Me hice el muerto Se llevaron a los vivos Oh Dios Todavía los oigo Monstruos Dejadme en paz El sargento Mendoza Vicente Todos desaparecidos Güey ¿Qué pedo? Adiós 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 Se fueron Adiós Han desaparecido Te estás ganando Un disparo en la cabeza Te estás ganando Un disparo en la cabeza Venga Muerto ya No quieres ser como ellos Entonces No te comportes Como un puto loco Puto mierdas Lol ¿Pero qué pasó aquí? Una muy buena pelea aquí Seguro ¿Pero quién se nos adelantó? ¿Qué cojones pasó aquí? ¿Puedo subir? Ah, que sí que puedo Que sí que puedo Haciendo un poco de parkour Pero sí que puedo Más bien tenía que haber subido Ok De esa madre Ok Ya estoy en la segunda planta De esta mierda Ok Eso se rompe Para que tenga yo cuidado Hola Fernando ¿Cómo estás? Bienvenido En directo Amigo mío Venga Vamos por este lado de aquí Vamos a cargar Nuestra ermita Que Igual y me debí De haber agarrado La que tenía Y ya está Pero bueno Ok Estoy en la parte de arriba Del todo No parece que haya gente A priori No parece que haya gente A priori Porque ya todos Se los cogieron El ayuwoki ¿Esto se rompe o no? Yo gastando balas Al imbécil Venga Okidoki Vamos allá Señores Se viene No sé que se venga Pero se viene ¿Esto era lo de antes? No Esto está completamente Cerrado Por alguna cuestión Que no entiendo Y que no comprendo Seguramente me duele Seguramente Que cojones Supongo que tengo Que bajar por aquí No mames Aquí hubo pelea De la buena Nadie me invitó A esta pelea Mira nada más Mira nada más ¿Por qué nadie me invitó? Bro ¿Qué no te da miedo Jugar? ¿Cómo? Que si me da miedo Jugar ¿Jugar el qué? Vale Vale Va a aparecer algo ahí No estoy loco LOL Y aparece enfrente nuestro Va a aparecer una mierda Es que a veces aparecen monstruos de repente No, no me da miedo Hola Gonzalo Cuanto tiempo sin saber de ti amigo mio Abrir vista del archivo Venga Siempre la misma monserga, sargento Cierra la boca Esta monserga es tu historia Debería recordaros por qué estamos luchando Pues si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia Te creo Gonzalo, te creo Mejor ella que nosotros Pídeselo con educación cuando los veas Vicenti Seguro que te hacen el favor Todo está despejado, vamos a bajar Ok Ya, ya, ya Tengo varios Tengo el Dragon Ball Zenovers El Dragon Ball Fighter El Fear Net for Speed Max Payne GTA San Andreas GTA IV Los DLC de GTA IV Tengo varios, amigo Tengo varios Pero no tengo PC Gaming Y es raro, ¿no? Mire, fíjese Algo le ha abierto el pecho Y le ha revuelto las tripas ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? No creo ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto Unidades de élite Todos muertos Precioso ¿Un amigo? Conocido Ok ¿Y ahora que se los violan a todos a la verga? Aparece uno de esos pulpos que aparecen todos los ambientes y empieza a violar a la gente Deje, señor Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla Hágalo ya Sí, señor Por favor, cabrón No seas maleducado O sea, eres un general No eres un puto Proxeneta No jodas Empecé gaming Yo siempre fiel como suscriptor Eso es todo, Fernando Así me gusta Eso me alivia el alma Esto me da mala espina Chico, a ti todo te da mala espina Capitán, sargento, ¿podréis oírme? ¿Qué pasa, soldado? Tenemos contacto Son muchos Pero no son del pacto No podemos hacerles frente No, no, no Cabo, ¿me recibe? Cambio Mendoza Ve donde el segundo pelotón Y averigua qué diablos pasa Pero No me contestes, soldado Te he dado una orden Pero Escuche Aquí no vas a terminar el directo ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? No, de todas partes No lo sé, amigo Ahí, mire Quietos, quietos Quitadmelo A por ellos Oh, ya aparecen estas mierdas A huevo Son demasiadas Marine Que locura Vuelve aquí, Marine Es una orden Y aquí No hay Lo bueno que el juego te avista Cuando van a aparecer mierdas No, amigo No lo tengo Ya lo quiero Pero no lo tengo Ok Ah, no mames No mames Ábranme la puerta No sean culos Ábranme la puerta No, no, no No, no Ni se me acerquen Ni se me acerquen Ni se acomoden Ni se acomoden No, no, no Ni se acomoden No, no, no Tío, no, no Quítate, quítate, quítate Quítate No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no Cabrones No, no, no Sáquense a la verga Sáquense a la verga A la verga Deje Güey, qué pedo No mames Voy a la mierda Me 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 voy a la mierda No mames Ya valió más de aquí No mames No mames No mames No mames No mames No mames Ahora sí que no mames Ahora sí que no mames ¿Para dónde vinieron Estos hombres de aquí? Güey, está todo roto A la verga No hay escapatoria Los tengo que matar De alguna manera Estos hijos de la verga Ábreme No, no se abre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Ábreme culeros Que me van a matar Estas pinches arañas Güey, ¿de dónde salen Tantas pendejadas, güey? ¿De dónde salen Todas estas arañitas, güey? Digo, si se pueden llamar arañitas Porque prácticamente Parecen como pinches caracoles A la verga Vamos a aplicar la del Fortnite Y vamos a ir saltando Y disparando Lol, lazo Ok ¿Qué chingada madre Esas son esas mamadas? No mames Sácate a la verga Sácate a la verga Sácate a la verga Vámonos 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 a la verga No, 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 no. No, ya valió madres. Ah, 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 ah. No me voy a besar, no me voy a besar. Me violen, me violen, me violen, me violen. No, 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 no. Hijo de la verga, hijo de la verga, hijo de la verga, hijo de la verga. No, 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 no. ¿Ya? No mames, qué pedo. Mira. Pues a ver si luego me pasas algo ahí para... ¿Cómo se llama? Para jugar el GTA V porque no lo tengo, amigo. Ok, esas mamadas están por allá adelante. Estos güeyes se quedaron aquí. Me voy a ir a un lugar donde tenga puertas y no lo puedan abrir estos güeyes. Mi PC es de 16 GB de RAM y supuestamente es para las tareas, jaja. Y solo lo utilizo para jugar. Lol. Cosa que casi no se ve todos los días, ¿verdad? Ábreme, ábreme. Ciérrate, 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 ciérrate. Vamos a ir matándolos poco a poco. Cómprate una PC mejor. Pues, realmente... Para los juegos que a mí me gustan, sinceramente es que no... No ocupo. Ay, cabrón, no mames. Vale. Vamos a encargar esta mierda. No, no mames. Ese pinche mamón. Salta bien cabrón. No, no creo que llegues, amigo. Ay, no mames. Hija de tu puta madre. Hola, Josué. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cómprate una laptop portátil de 8 GB de RAM. Es más barata que una PC de escritorio. De hecho, mi... Mi... La computadora con la que estoy haciendo es una laptop. Tiene 8 GB en RAM. Jeje. Y dirás... ¿Y entonces por qué subes juegos de mierda del 2001? Pues porque son juegos que a mí me gustan. Jeje. Ay, cabrón. Ese güey sí salta bien, perro. Ay, no mames. Te ayudo a pasarlo. Pues si quieres. ¡Uh! No mames. Estás bien pinche feo, perro. Vaya, vaya. Malévolo cucarachonce. Se nos puso. Se nos puso. Se nos puso. Se nos puso. ¡Sentimental! ¿Ya no hay más? ¿O qué ya no hay más? Yo gastando mi kill las balas en 2.0 y... No sé si habría valido la pena. ¿Jugamos multijugador? No tengo el multijugador, amigo. ¿Por qué no apuntas? ¿Por qué no apunto al qué? ¿Por qué no apunto al qué? Cierra, 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 cierra. Que no abran Que no sepan abrir Apunta con el arma ¿Y cómo se apunta con el arma? ¡No! ¡Puta madre! ¿Con cuál arma? ¿De qué hablas? Ah, con esta Pues es que da igual Tampoco es que haya mucha vista que digamos ¡No mames! ¡Dale un sonrido bien pinche culero, güey! ¡A la verga! Pinche sonido culero Parece como pornografía infantil, güey A ver Pues tampoco es como que le dé mucha Tampoco es que le dé mucha vista Acércate, perro Acércate que te mato ¿Dónde estás? ¡No, no! Hijo de tu puta madre Vamos matándolos poco a poco Porque si me pongo pendejo Con todos Voy a valer verga Juega el Fortnite para jugar con suscriptores No importa que seas malo para agarrar Cura ¿Eh? Ya me lo pasé completito Es fácil Ok No, 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 no ¡Hola! Qué asco, tío Da mucho asco Sí, el caso es que no puedo subir El Fortnite Como directo ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Cómo putas, vergas? Si estoy como a tres metros de ti Me estás con tus pinches manos feas, güey ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no puedo? Se escuchan más mamadas Pero no las veo Ah, bueno Las mamadas están allá Deben estar en algún lugar ¿Ya viste a los gordos Que explotan? No ¿Cuáles gordos que explotan? ¡Ah! Se lo va a coger Que se maten entre ellos Chingue su madre Vale ¡Cójanse entre ustedes, putos! ¡Cójanse entre ustedes y luego me avisan! ¿Ya se cogieron entre ustedes? ¿Perros? ¿Perros? Abre, vergas No, creo que estoy muerto Estoy muerto ya Estoy ganando la... Me estoy gastando las balas Como no... Güey, no había subido video, ¿verdad? Sí, claro que sí Ayer hice como tres directos, amigo ¿A poco? ¡No! Puta madre Sí, neta, güey Hijo de la chingada Vamos a la riata En serio, pero no llegaban las notificaciones Pues para que veas lo mierda que está allá YouTube No mames No mames Mejor ni les disparo Que se queden ahí ¿Ya se los cogieron estos güeyes? Lo lazo Lo lazo Qué chingados Ok, los voy a rodear ¡Ugh! ¡Ugh! Güey, ya se fueron todos Sí, ya lo sé, amigo Así ha estado estos últimos... No sé No sé cuánto tiempo Pero así ha estado No sé si fue buena idea bajarme o no Ahí están esas pendejadas Yo por ahí no paso Aquí debe de haber vida o algo No, ya me lo tomé Me intenté suicidar ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De verdad? Aquí no hay ni madres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué intentaste hacer algo así? Sí Y de ahí hay de los flutes ¡Ugh! ¡Ugh! Ten cuidado Ok Déjame prender la luz Porque si no No se va a ver nada Ahí están No te... No te atacarán Entra Ok Ok Supongo que fue esto Lo que se chingaron A todos estos güeyes Ah, qué chafa Qué feo que no puedo entrar ahí Entra, ten cuidado Ok Ok, 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 ok Déjame ver si no hay algún arma de aquí de estos muchachitos Ah, no, pues no Ah, no, sí Sí, sí que hay Aguijones al menos sí hay Pues por ahí no puede entrar Creo que eso era lo de antes Pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde mierda voy? ¿Por qué esta puerta no abre? Y esta tampoco Pues solamente me queda retroceder Ok, lol Qué pendejo hice Qué pendejada hice Ok, 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 ok Uy, no mames Ok Bueno No se ve Nada Tengo que subir ahí La verdad es que no creo que alcanzar a subir ahí Estoy bien perdido, amigo Ah, no, que es la misma La que yo había dejado Tienes que regresar y subir Tengo que regresar y subir ¿De verdad? ¿Y cómo subo? Me tengo que regresar por el todo Tengo que regresar a la mierda O sea, tengo que estar por aquí Y subirme, ¿no? ¿Pero subo cómo? Ah, mira, ahí, ahí Aquí está el secreto Si no, deja nada al azar a estos hombres Venga Ahí está ¿Y ahora qué? Esto está entre rojo y verde Esto está entre rojo y verde Esto Por aquí Había entrado yo Por ahí entré yo Entonces Quiero pensar Que tengo que venir por acá Que active el qué No sé por qué No sé por qué me voy a arrepentir Qué guay Qué chafa No lo puedo desactivar Ok 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 Ok, 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 ok. Lol, 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 lol. ¡Uh! ¡Muérete a la verga! Ahí más los entres con la otra arma. Ok. ¡Ah! ¡Ah! No sabía que tenía esa función de esa arma. ¡Lol! ¡Ay, malos! ¡Están en difícil! ¿Qué están en difícil? ¿Qué están en difícil? ¿Qué están en difícil? ¿Qué están en difícil? Ok. Aquí no hay ni madres. Aquí no hay ni madres. Aquí no hay ni madres. Déjame ir por municiones de esto. ¿Dónde había venido municiones? ¿Dónde vi municiones de esto? ¿Era aquí o era en dónde? ¿Dónde vi municiones de esto? Déjame ver. Creo que era por acá. Espera, 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 espera. Creo que era del otro lado de esto. Municiones, 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 municiones. Vale. Espera, que voy por municiones, amigo. Que voy por municiones. ¿Dónde? Ok. Ahora por acá. Luego por acá. ¡Uy! Joder. Y luego por acá. Luego por la cosa esta de luz. ¡Qué chingón! Estudia de chingón si esto de verdad existiera. Nos ahorraría mucho. Y luego por el elevador. Que está del otro lado. Seguramente me ve esto por donde llegué. Me va a subir. Y va a estar el desmadre por ahí. ¡Ahora qué puñetas! ¿Se reconstruye? ¡Lol! ¿Qué? Si disparas a él hacia abajo te puedes hacer daño. ¿Y ahora como puñetas subo? ¡Uy! ¡No mames! ¿De qué hablas? ¿Disparar hacia abajo? ¿Hacia dónde? ¿Y ahora qué chingada madre voy a hacer? ¿Me voy a la verga entonces? ¡Actívalo! ¡Pero si ya lo activé! ¡Ya no activa nada! ¡Ya no hace nada la puta mierda esta! ¡Activar el puto qué! ¡Ya lo activé! ¡Mira! ¡Ya lo activé! ¡No hace ni madre esta puñetera cosa! ¡Activar el qué! ¡Ya no hace nada! ¿No viste que se cayó a pedazos de la puta mierda esa? ¡Está roto el juego! ¡No, no hace nada! ¡Uh! ¡Pues no sé! ¿Y si caes? A ver Escapa Dice que escape Pero escapar es donde Yo digo que me tengo que regresar Yo digo que me tengo que regresar Y que tengo que ver alguna puerta Algo me pase por ahí Algo debe de haber Que no hice Algo debe de haber Que no hice ¡Lol! ¡Mira! ¡Nada más! ¡Qué guapura! Así sí sí Así sí funcionó Eh, 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 eh A ver, mira con qué estilo lo hace el hombre Sí, sí, sí Tenía que Tenía que haberme venido por acá Lo único que voy a hacer Es rontín de reconocimiento Para ver qué cojones había aquí Ok, por ahí Fue por donde entré No hay otra puerta Más que esa de ahí No mames Hay un montón de gente allá afuera Hay un montón de gente allá afuera ¡Hay un montón de gente allá afuera! Ok Tengo que estar preparado mentalmente Para lo que viene Es más, lo voy a guardar Este lo voy a guardar Sal, no seas cobarde ¿Hueyes? Hubiera estado chido que vinieran todos Y todos explotaran junto con el que explote Mira, están en la puerta Acechando como unas putas ratas ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! 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 ¡Qué asco, tío! ¿Amigo? ¿A huevo a querer ¿A huevo a querer trepar por las paredes? ¿De verdad? Ok Cargo esa mamada Cargo esa mamada Vale Y aquí no hay ni madre Y aquí no hay ni madre Todos están hechos mierda Ah, bueno Estos los hice mierda Yo, ¿no? O ellos lo hicieron mierda Quien sabe Noel, ahí estamos ¡No, no, no! ¡Lol, qué pendejo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué puñetas fui a hacer! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Lol, lol, 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 lol Ok. Ya estuvo. Sobras. No mames. Joder, ese pendejo. No, no, no. ¿Esto qué es? No mames. Esto me hubiera ayudado un chingo. Bueno, al menos lo encontré. Ok, ok. Ya no se puede hacer más. No. Vale. Ok, esa es mala idea. Esa es mala idea. Yo por ahí no paso. 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 Joder, si tuviera mi sniper. Ahí está. Ok, hay gente allá abajo. Bueno, había gente allá abajo. Ok. No sé si me chingué a alguien, pero... Algo debí de haber hecho. Voy a aprovechar esto. Bueno, no. Voy a aprovechar, entre comillas, porque no estoy aprovechando ni mierda. Ya me estoy desvaneciendo. Me estoy desvaneciendo. Ok, será una muy buena idea ahorita encontrar una granada. Por favor, una granada. Una granada, una granada. Por favor, una granada, una granada, una granada. Una granada, una granada. Por favor, una granada. No mames, no están culeros. Una granada. Hijo de la verga. Se la mamaron. Ah, lol, 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 lol. Una granada hubiera estado muy bien para evitar tantas balas perdidas. No mames, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Todavía hay un vato allá arriba. ¿O había un vato allá arriba? ¿Dónde está ese vato? ¿Quién sabe? ¿Aquí qué hay? Me voy a la verga, me voy a la verga, me voy a la verga, me voy a la verga. Ok. Ahí hay dos monos. Monos. Se merecen una, una escopetazo. Aquí hay dos monos feos. Ahí está, muerto. Uy, no mames. Ahí vienen. Ahí vienen. Güey, ¿ya perdonaste el rayo? No. Todavía no. Uy. Estos, estos, güeyes. Estos, estos, güeyes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas sobre el rayo? Ah, no mames. No mames, qué pedo. Me dieron un putazo y no supe de dónde era. Me dieron un putazo y no sé de dónde fue. Hola, Dani, loquendero. ¿Cómo estás, amigo? ¿De dónde fue ese putazo? Ok. Pues vámonos a la verga, ¿no? Vámonos a la verga. Mira, vida, que era lo que necesitaba. Perfecto. ¡Órale, putos! ¡Vamos a pelear! ¡Es hora de pelear, putos! Miren, al viejo ese se quedó atorado ahí. ¡Eh, pinche viejo! ¡Hola! Venga. ¡Uh! Para eso te enseño el Fortnite, para que cuando alguien te dispare, tú brincas. Venga. Estoy en la parte de arriba del todo. Supongo que me tengo que ir por acá. Aquí van a ver mierdecitas de estas. ¡Ay, no mames! ¡Vete a la verga! ¡Hay un chingo de gente ahí! ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! No mames, no mames, no mames, no mames. Corre, corre, corre Corre, corre Puta madre, puta madre Puta madre ¿Cuántas balas te quedan? 47 de la Coscopeta Y 535 de la Del rifle Y 535 de la Uy ¿Y el pavo este? Surprise, motherfucker ¿Y ahora qué? ¿Y ahora pa' dónde? ¿Y ahora pa' dónde? No, por aquí salí Sí, creo Sí, por aquí salí Y se supone Que bajo Ok, bajo Bajo, 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 bajo Se supone que por aquí Supongo que tengo que escapar, ¿no? Ê Hay un pendejo disparando todo el rato De este lado ¿Dónde está el pendejo que está disparando todo el rato? ¿Está allá arriba? Ah, sí, mira ¡Qué puto asco! ¡Hola! ¡Qué suerte que no te puedo disparar desde aquí, amigo! ¡Que sepas que das mucho asco! Ok, 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 ok Supongo que tengo que ir por esa puerta Porque no hay otra Más que esto también Supongo que tengo que ir por esa puerta de acá ¡Lolazo! ¡Ah! Soy un asesino frío La verdad es que no ¡Hola, qué mamadas! Estaba encima de esa mamada ¿Qué cojones me está disparando? ¿Qué cojones me está disparando? ¡Lol! ¡Ay, cabrón! Se me entumieron el brazo De puro desmadre Bueno No voy a ir en contra de la naturaleza ¿Aquí qué? ¿Por aquí había venido, no? ¿Por aquí vine? ¿No? ¿No vine por acá? Joder, ¿por qué todas las instalaciones Tienen que ser putamente iguales? Tienes que salir Obviamente que sé que tengo que salir Pero no sé por dónde Todos son igual ¡Lolazo! Si yo entré por aquí ¡Lol! ¿Y la mamada esa? A ver, yo venía de este lado Yo entré aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Entonces tengo que Encontrar el modo de subir por aquí ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es eso? Pues supongo que por aquí, ¿no? Uy, no mames No mames Es cabrón, hijo de tu puta madre Me agarraste sorprendidísimo ¿Hm? ¿Qué pasa? Joder, tu puta madre. Ahí está el otro. Habían tres, ¿no? Ay, cabrón. Oye, me disparó y no supe de dónde. Tienes que subir. Sí, lo sé. Sé que tengo que subir. Aquí estás. Sé que tengo que subir. Lo único que quería asegurarme... ...era que no hubiera mierdas allá arriba... ...porque no quiero subir a lo güey. ¿Y luego qué? Ahí está. ¡Hola! ¡Inspector! ¿Cómo estás, amigo? Ok. Sobras, perros. ¿Por qué, putas madres, todo se ve igual? Puto pendejo. Hola, Tommy. ¿Por qué siempre llegas y te vas? ¡Ay, no me mames! ¡Ay, no me mames! ¡Ay, no me mames! Porque siempre tengo sueño a esta hora. ¿Ya tiene Zamp? No. ¿Es en serio? ¡Pero si sí le llegó! ¡Ven, perro! Ahora sí. ¡Venga! 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 ¿Y esos güeyes? Esos pendejos. Se quedan viendo como su... ¿What the fuck? ¿Pero qué es esto? Se la mamaron esos pendejos. Vale, verga. ¡Uy, no mames! ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! ¡Hijo de la verga! ¡Venga, ahora sí que sí! ¿Dónde están esas mierdecitas? ¡Mierdecitas! ¿Pero dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué dice que están aquí? ¿No están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Qué mi chingada madre me importa! ¡Vámonos a la verga ya! ¡Oh! ¡Aquí Echo 419, jefe, es usted! ¡Perdí su señal cuando desapareció dentro de la estructura! ¡Qué pasa ahí abajo! ¡Detecto movimiento por todas partes! ¡Chinga tu madre para lo que me ayudas! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga todos! ¡Váyanse a la verga todos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Todos los pendejos váyanse a la verga! ¡Me dejaron ahí solo abajo, pendejos! ¿Eh? ¡Quince cabrones! ¡Quince cabrones aquí arriba! ¡Y ninguno puede ver cómo chingada madre funciona el pinche elevador pendejo! ¡Me dejaron solo, culeros! ¡Ahora se van a morir a la verga! ¡Ahora váyanse ustedes y que los maten a la verga! ¡No los voy a ayudar! ¡Y si alguien se los viola, me vale verga! ¡No los voy a ayudar! ¡Que se los cojan! ¡Ya dije! ¡Se los van a coger a todos y no les voy a ayudar! ¡Váyanse a la verga! ¡Ya dije que se fueran a la verga! ¡Pinches mierdas! ¡Ninguno de ustedes fue bueno para venir y ayudarme! ¡Culeros! ¡Fuera! ¡Sólo era un crío! ¡Dómas a la madre, ándale! ¡Ah! Pórenle, culeros. Tienes que ir al Philo Autumn, ok. Ahora que mamadas. Yo me voy a la chingada. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. No mames. Esto ya valió verga, ya valió verga. Hola Ángel, ¿cómo estás? Ya valió verga, ya valió verga. No, ya valió verga, ya valió verga, ya valió verga, ya valió verga. Atrápenme si pueden putos. Ya valió verga, ya valió verga. ¿Y la nave? Por cierto, ¿y la nave dónde está? ¿Dónde estacionaron la nave, culeros? Sáquenme de aquí, Cortana. Me cago en tus muertos. Sácame de aquí, perra. Tienes que acercarte a donde están esas luces rojas. Tienes que seguir el camino y después tienes que llegar donde está el oráculo. ¿Cuáles luces rojas? ¡Ah! ¿Qué verga fue lo que cantó? ¿Por qué los traen para acá? Yo me voy a la verga, yo me voy a la verga, a la verga me voy. ¿Quién cojones? Hay que... ok. En este sitio tienes que aguantar y ya pasas la misión. Dispa culpable 343. Han liberado a los Flot. Mi función es impedir que salga de aquí, pero necesito su ayuda. Vamos por aquí. ¿Pero que le están disparando todo el rato? Llévatelo ya. Jefe, no hay señal. ¿Dónde está? ¡Jefe! Ok, y es ahí cuando me violan los extraterrestres, ¿no? ¿O esa es otra película? La biblioteca. ¡Ah, por favor! Porque siento que en algún momento me van a violar aquí. Recojamos el índice antes de activar la instalación. La siguiente misión te recomiendo que tengas cuidado y la hagas despacio porque es una misión que se llama la biblioteca donde hay la de Flots fastidiosos. Ok. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. ¿Alguien me puede decir por qué chingada madre ese robot se está riendo como un pinche pendejo? La de Flots con armas que intentarán accederse si vienen hacia ti. Ok. Ah. Bueno. Esta la voy a hacer mañana en otro directo. Porque ya tengo mucha flojera de jugar esto. Se supone que los directos durarían una hora pero yo me chingué más. Es muy extraño. Ay Dios, tengo que descansar porque siento mis manos intumidas. Que tengo que seguir al oráculo. Pero no se supone que eso es malo o por qué se ríe tanto. Y él a veces se irá y tiene que estar donde él te dejó. Y él a veces se irá y tienes que estar donde él te dejó. Ok. Vale. Pero yo creo que lo voy a terminar aquí. Tienes que aguantar y después tienes que seguir y seguir al oráculo. Ok. Pues ya lo iré viendo yo mañana. Porque ya tengo mucha flojera. Ya jugué mucho rato ese juego. Te hago spoiler. Jeje. Bueno, no lo llamaría spoiler, ¿sabes? Sí, sí sé que al final es malo. Hola Jeremy, ¿cómo estás? Sí, sí, sabía que él termina siendo malo. No sé por qué cojones. No sé por qué no se ve mi pantalla. No sé por qué no se ve mi pantalla. Venga, pues qué quieren que hagamos. Ahora que ya me eché una partidaza de Halo, qué hacemos. Ya no me hacía falta estirarme O sea, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿A qué les gustaría que jugara? Que tenga la mano Los flutes Hace muchos años que no he escuchado esa palabra Flutes Flutes ¿Qué no, así se llaman el cereal? Ah, no, esos son Flutes Juega Small Bros ¿Qué es Small Bros? Amigo ¿Qué es Small Bros? Bueno, más bien sería Small Bros ¿Sí? Porque son doble L, ¿no? Small, Small Bros Ah, pero Venga Michael Hola Michael No, no llegaste tan tarde Fíjate Él está tocando la guitarra aquí al lado ¿Llegué tarde? No, no llegaste tarde Venga, Ángel Cuídate mucho Loli Casi me voy a la mierda ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Coño ¿Qué juego tienes? Videos Random Videos Random Videos Random Pero no creo que se pueda Videos Random Porque tendría que volver a hacer otro directo Y no quiero Además no tiene chiste que sea Videos Random Porque solamente hay dos güeyes en el directo Bueno, tres Con Dark Pues juega Mainkla Yo no tengo esas mierdas Digo, juego, juego retro, pero Yo por esas mierdas no paso Sí, lo de los videos Random Funcionaba cuando eran Eran Este Eran un chingo Bueno, un chingo entre comillas, ¿no? Las personas que estábamos Funcionaba bien, pero Ya no Ya no funciona tan bien ¿Has jugado Mega Man 0? No me gusta Mega Man Nunca me ha gustado Mega Man Me lo he jugado, pero nunca He jugado Mega Man Juegar el Candy Crush What the fuck Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al fucking directo ¿Quién sabe por qué no me deja capturar Mi Esta cosa Ah, ya sé Ahí está Es un reto que me hizo un amigo ¿Cuál reto? ¿De qué reto hablas, amigo? ¿Qué? ¿Qué hacen? Pues viendo qué hacemos Que nadie se pone de acuerdo Tengo ganas de echar unas carreras Voy a jugar un poco de pump it up Ya que nadie se pone de acuerdo Ese era el reto ¿Cuál reto? ¿De qué hablas? No, porque ya expliqué ¿Por qué no puedo subir Fortnite, amigo? No, voy a jugar Resident Evil ¿Has jugado Prototype? No, no he jugado Prototype No he jugado Prototype ¿De qué se trata Prototype? Juega Agario Agario ¿Qué me viste los ojos rasgados? Y una W en mi icono de... ¿De... ¿Cómo se llama? ¿De YouTube? ¿O qué cojones? Juega algún juego que te recomendemos Pero es que luego me recomiendan Unos juegos de mierda que te cagas Luego tienen unos juegos Bien putamente aburridos, sinceramente Prototype es un... ¿Qué? Prototype es un juego donde una persona debe liberar Un virus donde debe matar a muchas personas Para lograr esa hazaña ¿Te apetece en chilense? ¿Qué? Juega GTA Liberty City Stories No ¿Ya tiene Resident Evil 6? No No lo tengo todavía Lul Número descargado Mira el de YouTube Te va a mostrar el juego ¿Puedo invitar a un amigo? Pues sí Supongo que sí A ver Y jugamos a los juegos de Fripp A los jueguitos de Fripp ¿Quién es Fripp? Déjame relojar mi tensión un poco Porque estaba muy tenso con lo de Halo Déjame distensarme un poco Con unos dos o tres partidas De esta mierda Y ya después Vemos de Fripp ¿Les parece? Déjame ver esta oportunidad De distensarme un poco Mervios ¿Si ves una página de mierda Con cienitos en la mierda? Pues si es una página de mierda Deben ser juegos de mierda Joder Déjame ir al baño rápido Porque estoy Que me orino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Oye, juega Glorio. ¿Qué es Glorio? Bueno, mientras se ponen de acuerdo. Juega Prototype. Pero no lo tengo descargado, amigo. No me voy a poner a descargarlo ahorita. No me voy a poner. No me voy a poner. No me voy a poner. Creo que me está poniendo más de los nervios esto. ¡Gracias! No sé qué cojones con el Jeremy Bueno muchachos Yo me despido Porque todavía tengo dos directos pendientes Bueno, dos directos que me gustaría hacer Más bien Entonces Así que No sé, voy a ver qué juegos hay como en plan Que a la gente les esté gustando hoy en día Que no sea Fortnite, ni Free Fire, ni todas esas mierdas Y ver, ver qué cojones es cómo va ¿No sabe por qué? ¿Por qué? ¿Glorio? ¿Qué cojones es Glorio? A ver, vamos a buscarlo ¿Glorio? Hasta el nombre suena ridículo ¿Glorio? ¿Así se llama? ¿Estás seguro que así se llama? A ver, primero voy a buscar el Prototype ¿Qué es el que me había dicho? Proto Prototype Déjenme les activo la cámara Para que vean Ahí está Ahí está Ahí está Ok Supongo que Más bien sería este Venga, empieza con el juego ya Ah, mira No se mira nada mal Oye, ahora Ahora, 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 ¿qué? Mira, pues igual ese sí que me lo descargo y sí que me lo juego Parece interesante No, porque no hay tanta gente Si hubiera más gente Si hubiera más gente en el directo Harían reaccionando a videos Pero como no lo hay Hola, T-Master O otra vez Hola, Gonzalo Yo me hice adicto a ese juego Mira, pues igual Me lo voy a apuntar aquí Para obtenerlo Pero lo que te digo Si hubiera más gente En los directos Sí haría reaccionando a videos Porque Tendría lógica que hubieran Cinco o seis gentes Mandándome videos todo el rato Y así no habría como Pero si nomás hay dos o tres No tiene dando el chiste, ¿sabes? Digo yo, digo yo Y luego, ¿qué me habían dicho? Que eran ¿Es este? ¿No? ¿Nos vas a pissar? Que eran ¿Sí? ¿Es este? ¿Por qué? ¿Por qué? Música Música Aburrido Que he visto En toda mi fucking vida WTF WTF No me quedo con el de prototype Sin ninguna duda Me quedo con el de prototype Si el de prototype creo que me lo podría jugar Siento que pienses eso Lamento romper tu corazón amigo Pero Hasta donde entra Hasta donde podría entrar la clasificación Creo que eso es un RPG ¿no? O como O en que aspecto juegas ¿Ya has jugado The Last of Us? Si ya lo he jugado amigo Ya me lo he pasado Y el DLC también ya me lo he pasado No lo subí al canal Pero ya me lo he jugado ¿Qué cojones? Oye romper mi corazón Tampoco no Oye No sé qué tipo de juego sea eso Pero da mucha Mucha Mucho Mucho asco Si The Last of Us es buen juego Sin ninguna duda Prototype top sale el personaje del uno Pero más shingón LOL Pues si Yo creo que me lo voy a descargar Y Y Y ver Que tal funciona en los directos Sin ninguna duda No sé en qué categoría Entre Glor y O Con que solo lo juegues Y digas que no No te hablo más de ese juego Con que solo lo juegues Pero es que Es que da mucho asco Nomás de verlo Es que nomás de verlo Me aburrió Y además ¿Por qué ahora todos los juegos de internet Le están poniendo esta mierda? ¿Juega Diametri Dash? ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es esto? Qué asco Paso Paso de eso No pe No mames Tampoco no pongas el país de los juegos ¿Qué? Agrandalo A ver Un clásico Eso es lo que es Ja 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 Da igual ¿Cómo lo agrando? No Ni siquiera tiene para agrandarlo Aparte de todo ¿Qué es? No Qué asco No Olvídalo Paso de esos juegos de mierda Sinceramente No me gustan esos juegos de mierda No me gusta la cámara No me gusta el tipo de juego No me gusta No me gusta nada Es que no me Llama la atención absolutamente nada De prototype sí me llamó la atención Porque es violento Porque es de tercera persona XD Porque hasta cierto punto Creo que se ve que es como de mundo abierto Una cosa así Geometry Dash Tampoco me gusta Geometry Dash Fran Bow ¿Así se llama? ¿De verdad? ¿Por qué? Ok De terror ¿Crees que este güey Se me hizo parecido A A YOLO No sé por qué Ahorita que lo vi Dije ¿Es YOLO? Pero no Luego vi su nombre Y Se parece mucho Hola cabros Hola boomers Estamos en otro video más Y en este caso Estamos al fin Se parece Se parece mucho El tipo de peinado No sé A lo mejor porque el güey No se mueve tanto Como ese pendejo De Hola ¿Cómo están? Quién sabe qué Parece como si Se lo estuvieran cogiendo Me parece que Se lo están cogiendo Pero Este no parece que habla normal Sí Este hombre parece que habla normal Es su hermano ¿Qué? ¿En serio? A ver Diametri Dash Pero ni siquiera tengo el Diametri Dash ¿De dónde verga lo descargo? ¿Cómo? Mi notebook Se hace De hace ocho años Pudo Cargar ese juego Ja ja Ok Bueno Oye ¿En serio vas a jugar Geometry Dash? Pues Por probarlo A ver Pásenme un link O algo Tengo mucho huevo De buscarlo Sinceramente Por probar Nada más El Geometry Dash Porque realmente Nunca lo he jugado O creo que una vez O dos veces Lo he jugado Pero Muy esporádicamente Nomás para probar Un Algo No sé qué huevo ¿Y Homerus? Uh El Homerus No ha venido Desde Enero Güey ¿Sí? ¿Enero? ¿Enero? Sí, enero Te dejo el Diametri Dash A ver Juega A Carlos Duty ¿Cuál es el Carlos Duty? ¿Cuál es el Carlos Duty, amigo? El buen Homerus Se fue Se fue Nos dejó A ver Búscame el Geometry Dash Para que lo pruebe Call of Duty El buen Carlos El Carlos Duty Call of Duty Call of Duty ¿Cuál de todos los Call of Duty? Es el que me recomiendan Bueno, mientras Buscan el Geometry Dash Estoy seguro que tenía un cigarro por aquí Dale un buscaminas Dale un buscaminas Ok Ok Si es verdad Los links directos No se ven todos los días Dónde vas Detecta Es No se ven todos los días No se ven todos los días ¿Cuál trailer? 21 Pilots está en Chile, ¿de verdad? ¿Y qué hace en Chile? Pensé que estabas jugando Halo Sí, estaba jugando Halo Búscalos en YouTube Dice Juan Oye, ¿alguna vez has probado el ceviche? No me gustan los alimentos de mar Están en el Lulapalooza Lois Vale Pues que es genial, ¿no? Only caso ahí Alex pinche gangster ¿Por qué? ¿Por qué gangster? Sí 21 Pilots es una banda Muy buena, por cierto Dice Juan Oye, voy a ir al punto ¿No te agrada Perú? Pues no lo sé Nunca he ido No me agrada ni me desagrada Me da completamente X Igual que en todo Es como si me dijeran O no te agrada Estados Unidos Pues me da X Nunca he ido a Estados Unidos Oye, Alex ¿Te gusta el juego de la Pantera Rosa? Nunca lo he jugado ¿Por qué me preguntaste eso Que si me agrada Perú? Es una pregunta muy Muy extraña Like por el video del Dios Manson Lol ¿A qué sabe las palomas? Este güey La función de Ayuwoki Y Ricardo menos La función Este güey Y luego qué ¿Esto qué se le tiene que hacer o qué? No No estaba Supongo que este es el No sé El 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 juego ya en sí ¿Y esto qué le tengo que hacer a esto o qué? Que no me vi el video y lo cerré Aparte de todo es que lo cerré ¿Este era el video? Ah, sí Descarga, descarga Ok De verdad Si alguno de ustedes Hace Un tutorial de un juego Por favor Cómprese un micro O grábese con el teléfono Y asegúrese de que se escuche su voz de puta madre Edítenlo bien Porque a este hombre no se le escucha ni una mierda A ver ¿Ejecuta esa madre y luego qué? ¿O qué? El teléfono Aja File Lo 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 Glory Lo 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 Ok, es para hackear el juego Que no tiene ni gracia Para ponerle trucos y la mamada Mira, lo que es gracioso El muchacho este, si tiene El ingenio Para hacer esta mamada Y ponerle sus Y todo esto, ¿no? Para decorarlo, ¿no? El final de su video Pero no tiene los putos cojones No tiene los putos cojones De editar bien todo el puto video Nomás el final Le pones trabajo al final A todo el video Que es el interesante Que es donde necesito que me expliques Cómo chingada madre tengo que hacerle Para instalar el puto juego A ese se escucha como una puta mierda Qué asco, tío Qué asco Cúrratelo más Cúrratelo más En lugar de que te vayas a pajear al baño Treinta veces Ponle la mitad del tiempo Que te tardas en el baño pajeándote Pónselo al video Edítatelo más Coño A ver ¿Y esto qué? No mames Tiene que ser una puta broma Vale ¿Cuál será bueno? Este de aquí No tiene hacks No le puse hacks No le puse hacks No tengo ni madres Vean para que vean No tiene hacks No le activé el hacks Nunca le he activado hacks En los juegos No tiene hacks Pero no tengo ni madres Ni siquiera sé para qué chingados Quiero los hacks O sea, ni siquiera sé Para qué sirven los hacks Para empezar Estos son los personajes Que me llegaron por default Ah, ¿y luego qué? Me voy a enojar mucho en este juego ¡Ah! ah Nooooooooooooooooooo Ok, ¿qué? Oye, ¿jugarías uno de mis niveles? ¿Les va a... ¿Lo ven ustedes lagueado? ¡Vete a la mierda! A ver, pues sí No sé ni cómo hacer eso, pero vale ¿Y esto cómo? ¿No? ¿Cómo salgo de aquí? Sí, ¿verdad? Yo no lo siento así Ok Es que no sé qué con es ¿Esto qué es? A ver Creo que aquí es de buscar A ver, pásame uno de tus niveles En lo que guardo... ¿Qué? Acá está el prototype de la descarga A ver... Abre el enlace Hola amigos, les tra... Descarga prototype 1 Para PC, Link, Mediafire, SinuTorrent Vale, para que lo tenga ahí guardado Venga, tu... Nivel Tu nivel Tu nivel Tu nivel Tu nivel Tu nivel Tu nivel ¿Es este? ¿Es este? Sí, 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 sí Vale, a ver Dale en el perfil Para que veas Bueno, luego ¿Qué cojones? ¿Por qué no tiene música? ¿Por qué no tiene música? ¿Por qué no tiene música? No, que tengo que descargarla Dale Dale Hay que hacer una broma ¡Puta madre! ¡No! Joder Me cago en Dios ¡Joder! ¡No! Puto cubo de mierda ¿Este qué es? Y se laguea Súper genial Y se laguea Súper genial No, ya 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 Visiten mi Canal Bueno Visiten mi Secunal Visiten Mi Secunal De YouTube Dos puntos De Mayus Black De Mayus Black De Power Level Terminado Vaya Guitar Guitar Es el mejor jugador De Geometry Dutch Ok Seguramente Eso le va a servir mucho En algún momento De su vida Supongo Ya Que le va a servir Oye Te quería decir Que podías agregar A mis amigos Que a ¿Qué? Oye Te quería decir T Que podías agregar A amigos ¿Qué busco? Ah no No, no No quiero buscar A nadie Me da hueva Creo que Si hay algún Jugador Que pudiera Pudiera Llegar A decir Ostras Vaya Que cabrón Sería este hombre De aquí No Bueno Ese hombre No, no, no No se lo pongas Este hombre De acá Creo que sería El único Que decía Es joder ¿Alguien vota Por un Reaccionando A videos De YouTube? ¿Alguien vota Solo somos Cuatro bro Pero Como tú quieras No, pues No, no Estaba leyendo Que Gonzalo Fue el que dijo Alguien vota Por un Reaccionando A videos De YouTube Ja, ja, ja Es lo que les digo Es que hay mucha Hay muy poca gente Para hacer un Reaccionando Yo 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 apenas He llegado Al 53% De De Lo que En Geometry Touch Oye bro Podrías Quitar ¿Qué? Mirar este video Solo dura un minuto Y 40 segundos Bueno Está bien Solo porque Es corto A ver De Para hacer Y A Gracias por ver el video. 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 No, 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 eso no va a pasar jamás si lo vi a ella. Esos días de reaccionando videos se acabaron. ¿Conoces a Maki Man? No, no lo conozco. Bueno, no lo he visto. Me suena el nombre, pero no, no lo conozco. Por cierto, ¿dónde dejé el... Coño, ¿dónde dejé esa madre? No. No, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde está? No me jodas. Ya lo perdí. Ya perdí el del... En el... En el... En el... En el... ¿Qué voy? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues irme a la mierda Se supone que todavía tenía O quería hacer Dos directos más, uno en Twitch y otro en Facebook Para ver donde me va mejor Y decidir si me quedo en Youtube Si me quedo en Facebook o me quedo en Twitch Se supone que era lo que yo iba a hacer Si veía que me podía ir mejor en Twitch Simplemente me iba a dedicar a Twitch y ya está Y si no en Facebook y ya está Estoy en una decisión Estoy en un cuarto En donde hay tres puertas Y tengo que ver en cual de las tres puertas Me voy a quedar a vivir O bueno, en que Es una mal metáfora Pero creo que me entienden Báilalo Que baile el que Míralo, es guitar A ver Y si no van bien en los tres Qué hueva Ok Lo miraré después Si no te va bien en los tres Pues me voy a la mierda Y ya está En alguno tiene que ir bien Mira su reacción No, gracias Ya me lo miraré más tarde El del Prototype Este ya me lo miraré más tarde Porque No voy a hacer que Se pongan medio pendejo Y valga verga Así que No sé Venga pues Espero que les haya gustado El directo de hoy Supongo Ojalá Así que Yo me voy para Facebook Voy a hacer un directo En Facebook Por si quieren estar ahí Un rato conmigo Lo voy a hacer Creo que desde No sé si se puede hacer Desde la página De Facebook O lo tengo que hacer personal Nunca lo he probado Eso es lo que tengo que probar ¿Tú qué quieres cabrón? No chupes Wey Joder ¿Cuántas veces te he dicho Que no estés lamiendo Como una puta? No te vayas No me quiero ir Señor Stark Esa fue la parte Más triste De todo ¿Cómo se llama? De todo Infinity War Creo que fue la parte Más triste Ni tengo ni puta idea Ni cómo se hacen Los de stream por aquí Ah pues esto Tienes a tu novia abajo El macho Sí wey Bueno pues Voy a estar haciendo Directo aquí A ver si De pura fincha Casualidad Pasa algo A ver Si si haces un directo Escogiendo juegos Que debes jugar Escogiendo juegos Que debo jugar A ver Plantea lo mejor Sé que puedes plantear mejor la idea Es que no me gusta Es que no me gusta El Game of Tridash Te voy a ser sincero No me gusta el Game of Tridash No se me hace un juego Muy atractivo Sinceramente Entonces ver a alguien Jugar eso Me aburre más Que jugarlo yo Sí no No me gusta Sinceramente no me gusta Nunca me han llamado la atención Los juegos de móvil Los juegos de teléfono Nunca Nunca me han gustado O sea Haces un directo Donde tus subs Te recomiendan juegos Para que tú juegues Pues va a ser Va a ser Este ¿Cómo se llama? Va a ser un directo Muy corto Entonces Para las cuatro personas Que va a estar ahí Para las cuatro personas Nunca he sabido Que significa la F ¿Saben? ¿Qué significa la F? ¿Ve donde los directos Que hacen promos? No amigo Oye Ya que estamos aquí ¿Me haces mod? No Lo siento Nunca Nunca vendería mi alma A algún canal Que hiciera promos O hacer bots O pentejadas De esas Jamás vendería mi alma Eso Prefiero estar jodido Con mis dos O tres O cuatro O cinco personas En mis directos Que vender mi culo De esa manera No estoy tan desesperado Todavía no Todavía no llega el momento En el que me desespero Y quiero Gente Oye Oye Y Billy El supuesto Moth Descansando De unas vacaciones La F La F La F es del juego De Call of Duty Que en una misión La F es de respeto De un miembro Tiene sentido Billy está desde el inicio Es correcto Es correcto Bueno Doble F Doble F Para mí es como Reprobado O sea que ese miembro Murió en el modo historia Billy creo que vino Después que yo No No creo De cualquier modo No importa si sean De hace tres años De hace cinco años O sean de hace Dos días Lo del mod Tiene Otros estándares Que la pura antigüedad No importa si sean Si guardo silencio El mod es para saber si tu eres fiel Con tu cargo No Realmente no Tampoco significa eso Descarga GTA V No se si me vaya bien el GTA V amigo Habría que ver si puedo Si puedo Si los requisitos de mi computadora me dejan GTA ya pasó de moda A mi realmente Me gusta mucho GTA De hecho si pudiera jugar GTA Lo subiría todo el rato Es más lo jugaría todo el rato Ni siquiera me pondría otra cosa Lo haría todo el rato Me divierto más en GTA que en otras cosas Necesitas Steam o algo para eso ¿A qué te refieres con lo de Steam? ¿Gonzalo? Reaccionando a 12 horas de Ricardo Milos bailando No mames Entonces GTA V Online Pues vuelvo a lo mismo Es que no se si mi computadora Los requisitos de mi computadora me den para el GTA V Para descargar el GTA V Ah Pues quien sabe amigo No se si se requiera Steam De hecho tengo el Steam Pero Habría que comprarlo Creo De hecho no se si se fijan Bueno creo que no se pueden fijar Pero Ahí está Pero tengo el Dragon Ball FighterZ Y lo juego sin el Steam Estamos hablando de un juego de hace A un año aproximadamente Y ya está todo hackeado Y con mods y pendejadas de esas Supongo que no tiene mucha cosa que ver Descarga el PUBG No Ya lo he probado No me gusta Creo que el único juego actual De Battle Royale Que puedo aceptar Es el Fortnite Los otros dos Como el Free Fire y el PUBG No los aguanto ¿Qué es? Juega Left 4 Dead 2 Ese juego es bueno Lo voy a escribir Que es Left For Dead Descarga a Ricardo Milos Obviamente no No quiero virus de mi computador Juega Juega ¿Qué? 50-50 De Reddit ¿Qué cojones es eso? Si se escribe No 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 sé que sea esa mierda. ¿Has probado el... Counter Strike? Creo que eso significa el CSGO. Counter Strike. Búscalo en Clue. No necesitas descargar tratas de links. Uno bueno y otro traumante. A ver. En lo que se descarga el otro. Vamos a ello. A ver. Hola, tesombrerista. Counter Strike Global Offensive. ¿Y cómo se juega o qué? Dice Change... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué cojones? ¿Tengo que loguear para este pedo? ¿Qué cojones? Dice... Dice... What the fuck? Sí me tengo que loguear, ¿no? ¡Ay, qué flojera, entonces! Descarga Asphalt 9. Fíjate que intenté descargar... Descarga Resident Evil Code Verónica. No, muchas gracias. Paso del Resident Evil. Ya, tengo... Tengo suficiente con el Resident Evil. Terminé el año jugando Resident Evil y... Me fue bien, no le puedo decir que no. Me gustó el juego. También. Pero no me volvería adicto a los Resident Evil. Nunca verán que me vuelva adicto a los Resident Evil. A ver. Fíjate que traté de redescargar el Asphalt... ¿Cómo se llama esta mierda? ¿El... ¿Legends? O una mamada así. No me dejó. No me preguntes por qué no me dejó. Ah, pues este, precisamente. El Asphalt 9 Legends. Lo tenía, lo jugaba y luego ya no me dejó jugar. Y no sé qué puta madre. Juega LOL. Obviamente jamás va a pasar eso en mi vida. Es de las... Es de... El LOL es de los... Juegos que más odio en toda mi vida. Y dirás, ¿lo has jugado? No. Pero lo odio. Ah, mira. Y ahora sí me deja descargarlo. Qué buena onda. Lo voy a pausar. Si no, va a alentar el que tengo aquí. Si no lo juegas, no opines. Lo siento. Si no estás de acuerdo, mejor guarda silencio tú también. Qué raro. A mí no me pide iniciar sesión. ¿Ya jugaste Asphalt 9 en Android? Sí, ya lo jugué. Dale a un link azul. ¿Qué? De hecho, el Asphalt es el único juego que he jugado en el teléfono. A ver, Gonzalo, mejor pásame tú un link de donde pueda jugar la pendejada esta que me dices y lo juego. Juega Anlon. ¿Anlon? Guarda silencio, cabrón. Guarda silencio, que no hay nada. Nomás estás de puto paranoico, como siempre. Juega The Forest. ¿Qué es The Forest? The Forest. The Forest es un videojuego perteneciente al género de Survival Horror en primera persona desarrollado por la empresa Ednight Games para las plataformas de Microsoft Windows y PlayStation 4. La versión pre-alpha del juego está disponible en Steam desde el 30 de mayo del 2014. Podría ser. Venga. 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 Estoy anotando todos los juegos que me están diciendo y que a mí me parecen que me pueden gustar. Ya llevamos 3 The Forest, Left 4 Dead y Prototype. Yo soy el único que le dice juegos chingones. De hecho, creo que has sido tú el único que me ha puesto estos 3 juegos. Creo que son tuyos. Juega Pac-Man XD. Lolazo. Pues hombre, también el Pac-Man tampoco es que sea mal juego, ¿sabes? Es viejo, pero no es malo. El Prototype también si quieres. Vale. Me parece más... Sale nuevos poderes. Ok. Ya habría que verlo. Mira, esto lo voy a poner así porque no sé si me gusta el 1 y no me quiero descargar el 2 sin probar el 1. El Left 4 Dead sí lo he jugado. El The Forest no, pero parece interesante. Y el Prototype hasta ahora parece interesante. Mientras que sean de mundo abierto, me gusta. Vale. Ah, mira. ¿Qué? Dale al link que dicen 1.reddit.it. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, Gonzalo? Descarga el Nets for Speed. Ah, el Nets for Speed sí lo tengo. Lo tengo a... Acá que te lo pongo. Acá está, mira. En Nets for Speed. Bájale. A ver. ¿Qué tanto? ¿Todo hasta abajo? Toma este video donde salen los mejores juegos del mundo abierto. Vale. ¿Qué? ¿Le doy hasta abajo, Gonzalo? ¿O cómo? ¿Hasta abajo del todo? ¿O dónde? Ya no entiendo nada. Descarga FIFA. Ya tengo el FIFA también. Pinche en la imagen. ¿En cuál imagen? ¿En cuál de todas las imágenes? No entiendo. No entiendo cuál es el... No entiendo cuál es el propósito de esta pendejada. Pero es que no entiendo cuál es el propósito de esta mierda. ¿Cuál es el propósito de este disquejuego, entre comillas? Porque ni siquiera sé que es un juego. Super Mario Bros. También ya lo tengo. También ya lo jugué. ¿Cuál es el propósito? No lo entiendo. Paso de esto. No me parece... Ya no me parece tan atractivo. Que me salga algo traumante. Para eso mejor veo 2G1Cup. O todas esas pendejadas. Me dejo de estarle clicando. Y vuelta para esto. Creo que es un juego que presionas en medio. Te puede salir algo bueno o algo malo. Ok. No tiene sentido, pero bueno. No tiene sentido, no tiene sentido. A ver No voy a ver videos No voy a ver videos No voy a ver videos No es un reaccionando a nada Ni mirando nada Ni siquiera entiendo el ingles Aparte de todo es que ni siquiera A tongue shower Pink dotted shower Curtain A funny graffiti A bloody blanket Un graffiti divertido o no se que con sangre Mago de la pizza Cute baby boy Nasty booger Jolly rancher Man covered in puppies Man mauled by wolves Cute anime girl Man in Una chica bonita de anime O un hombre vestido de Sailor Moon Ok Another one No se Que chingados Lol Lol Ok. Ajá. 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 Ok. Ajá. 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 La versión cutre de Humpty Dumpty, seguramente. Hongos en los pies. Ok. ¿De verdad? Ok. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo creo que a la gente le hace falta ver más internet porque si esto es lo traumante... Si eso son imágenes traumantes, ya quisiera ver yo qué harían con el cien pies humano, o Sugar One Cup, o el video de la bicicleta destapando una botella. Ya quisiera ver a estas personas que se impresionan con eso. Es que, qué lamentable es. Hasta me dio pena. No veas porno. Ok. Según esto, ya se descargó el Prototype. Ajá. ¿Y cuál era la contraseña? Ajá. ¿Y cuál era la contraseña? ¿Sí? ¿Y la contraseña cuál sería? ¿Cómo cuál será la contraseña? Voy a intentarle con ese. Que no creo, pero... No. No. No es esa. ¿Quién sabe cuál era la puta contraseña? Mira en los comentarios del video. Ehm... Tata, 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 tata... Gracias. Vaya. Ok, ahí está la contraseña. En mis tiempos, en esa página salían masacrados y videos dementes. Bueno, estaba en el puro nombre. ¿No? ¿Y no? Y además no sale. No. Vaya. Que desilusión. Seña, le damos que yo le doy xdxd. Luego de copiar, le damos en extraer y le colocamos la contraseña. Yo no lo haré porque ya lo hice. Bueno amigos, ya les dejará la carpeta con el juego. Este es todo el video, me voy a cagar. Ok. Y ahora si deja. Bueno, que locura. xdddddd. Venga. Pues ya voy a cerrar todo esto, a la mierda. Venga muchachos, pues yo creo que aquí lo voy a dejar. Porque... Porque... Pues así es la vida del cruel. Uy... Así que espero que les haya gustado el directo. Que no se hayan aburrido, que se lo hayan pasado bien y ya. Ya probaré estos tres juegos. Que es el The Forest, el Prototype y el Left 4 Dead. A ver que tal va. Y a ver que tal funciona, no? Aparte de todo, a ver que tal funciona. Venga muchachos, cuídense. Un besazo y hasta mañana. No. Venga.